Traigo la muñeca Quiero valenciaga, no quiera dedas Quiero una bebé nueva para fumar, salte Prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol está lento Prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol está lento Llega bien repuesta de diamantes Es cierto que yo no soy el mismo que era antes Traigo mujeres esperando en todas partes Entre menos contesto más les dejan mensajes El cuerpo tumbado lo siento en la cadena El cuerpo de una muchacha se brinca en el sema Yo no quiero valenciaga, no quiera dedas Quiero una bebé nueva para fumar, salte Prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol está lento Prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol está lento Lo malo se acaba y el sol está lento